Sí, estamos al aire porque, ¿sabés qué es lo que pasó? ¡Uy! Pero quiero hablar y mirá lo que me decís. Se une, se une con la pregunta que me... De casualidad fue la pregunta que me hicieron en Red Flag. ¿Qué te preguntaron? Me tocó una carta hot. O sea, estaban jugando un juego sexual. Sí. Y tuve que sacar una carta. Ya viste cómo estoy con el tema de la sacada de cartas, pero estuvo bien. Me preguntaron quién fue la persona más random que salió en mi mente cuando me estaba masturbando alguna vez. Y dije, Lali, no me parece tan random. Pero bueno, es random en el sentido de que no está en mi espectro mental. Y más ahora que creo que con todo esto del Chape Tour, se abrió un horizonte de posibilidades donde todo el mundo un poco está cachondo, cachonda con el estado de situación. Claro. Tema libre, Lali. Sí, entonces sucedió eso. Pero bueno, también fue muy de sopetón. Me tocó esa carta y... Y aparte igual siento que respondiste bárbaro. Te lo voy a decir como amiga, porque es como algo que... A ti, claro. Y es verdad. Casi ni te expone, o sea... Claro, claro. Y es verdad. Bueno, no, pude haberme quedado dudando, pensando mil horas. Sí, diciendo... Pero esto hay que responder. Y la gente acá respondió. Es que les tocaron todas distintas. Claro, sí. El famoso les tocaron todas. Eran cartas, a cada persona le tocaba una carta distinta con una pregunta diferente. Ok, entendí perfecto. Entonces, viste cómo es. Viste cómo es. Viste cómo es. Esto es Buquesas. Les quiero contar que hoy va a venir el trinche en este mashup que estamos haciendo de programas de Luzu, gente de Luzu, que nos conocemos solo haciendo los programas, porque nunca lo vimos, le vimos la cara en vivo. No, en las fotos. Y él tampoco a nosotras y de repente vamos a compartir un rato largo con él que le dijimos, ¿sabes qué? Vos te levantás como a las seis de la mañana por ahí y voy a venir de vuelta. Claro. Y sí. ¿Cómo le pegará la mañana, no? Sí, al parecer lindo. No sé cómo lo sostiene durante la tarde. Yo creo que hay una clave que es cuando vos tenés que trabajar de vuelta, no dormir la siesta. O sea, yo me levanto muy temprano, si yo durmiera la siesta antes de venir acá, no podría hilar una palabra con la otra. Ya no puedo. No, no, estás bien, estás bien, estás sólida. Es porque no dormí la siesta. Si yo llegara a dormir un poquito, no, no, no es posible. Yo soy, yo puedo dormir una siesta corta, me jacto de eso. Si a mí me decís, tenés 15 minutos y estoy con sueño y después tengo que salir a bailar, prefiero dormir los 15 minutos. Uy, no. No me importa nada. Voy a fondo con la presiesta antes de salir. Vos sabés que cuando yo era joven iba a bailar a los boliches tardes, ¿acuerdan? Yo no sé si se sigue usando, pero el horario ese de 3 y media, 4, que estaba muy explotado el boliche, cenaba en la casa de mi amiga Caro y después nos íbamos a dormir un rato hasta antes salía el boliche. Inviernos. Otoño. Primaveras, veranos. Y por ahí eran las 2 de la mañana, nos poníamos al despertador, dale, boluda, dale, dale. Dale, que hay que javiar, loco, hay que javiar, hay que javiar. Impresionante, ¿entendés? Metías en la cama saliendo, pero cómo estás loca siendo joven. ¿Qué es lo tan imperdible que pasa que uno se levanta igual? Nada, absolutamente nada. Con lo linda que está la camita. Quiero decir algo, cuando estás muy habitué al boliche, va, quiero decir varias cosas. Primero voy a decir que no solo viene el trinche, sino que viene Soy Galán, un gran artista, y también se interconecta un poco con Lali. Así que también vamos a estar hablando con él y escuchando su música. Y viene Juario a este programa, que la queremos mucho y estamos, que dele, que te dele, que cuándo vení, que por qué vos, que por qué yo, por qué vos, hijo, ¿sabés qué? Puedo ir hoy, venite. Voy y puedo. Después. Me muero por preguntarle a Juario cuál escándalos está por venir. Ah, qué va vibrando, qué va a suceder. Si está en el medio de alguna investigación. Si sabe, tipo, che, esta vamos a explotar. Tenemos un sorteo también, porque tenemos, si nos pinta. Sí. Podemos hacer una foto y subirla y regalar latas de blasfemia. Me encanta eso. Porque estamos a marretas de fotos y vamos a hacer una foto con el trinche. El trinche en el medio. Le decimos que pueda tener esta pelota así, que la sostenga en el aire. Perfecto. Y nosotras como festejándolo como si fuese un basquetbolista. Bien. Me parece bien. ¿Es sólido el concepto? Sí. Listo, perfecto. Y ahí sorteamos latas. Y ahí sorte... Todo porque sí se va a hacer mal sorteo. Perfecto. Y abajo que pongan una frase sobre basquet. Cualquiera, que inventen. Bien. Una frase como... Me encanta. Lo importante es picarla. Podría ser. Dale que estás cerca del arco. Esa es buenísima. Es buenísima. El aro. Arco. Para que un doble, si te podés hacer un triple. Pedile a alguien que te haga piecito para ser más alto. Esa está buena. Esa está volcala. Volcala de una. Volcala de una. Dame la de Jordan. Dale que hoy te convertís en Jordan. Sí. Mezclando una temática con la otra, ¿no? Me gusta mucho. Algo así va... Sale un triplete, dicen acá. Mirá quién llegó. Mirá quién llegó. Mirá quién llegó. Hablando de Roma. El trinche se asoma. No estábamos hablando de Roma. Estábamos hablando de trinche. Hola. ¿Todo bien? ¿Quién? ¿Y vos? Acá, acá. No, donde quieras. Saluda. Saluda a todos. Muy educado. ¿Por quién lo toman? Otra vez le dice. Sí. ¿Te sentís un poco en el día de la marmota repitiendo exactamente...? No entendés si pasó... Si estás en el mismo día o pasó algo en el medio raro. Además, adentro del estudio no se ve si es de día o de noche ni de nada. ¿Qué hiciste desde que te fuiste hasta que volviste? No, no. Hoy volví bastante. Ah, ¿qué es volví en tu vida? No, no. Mucho mensaje. Pero, ¿viste el mensaje que es por laburo? Ah, respondiste pendiente. Mucho pendiente. Y sí que sentís que no hiciste un carajo, pero en realidad tenías que... Es algo que nunca uno quiere hacer y dice, pero es para mí. O sea, tengo que responder porque es un laburo posible. Así es. Bueno. ¿Qué era? ¿WhatsApp? WhatsApp, mails, toda la bola. ¿Sos mandador de audios? No, no, no. Solamente se puede mandar audios y la otra persona ya te mandó un audio. Claro. Para mí. ¿Y nunca sos el primero entonces vos? Ah. ¿No mando audios hasta que no me manden? No, no, hasta que no me manden audios, no. ¿Sos estricto? Y si no, lo aclaro antes. Ah, eso te iba a decir. Es que le dices, hola, ¿te puedo mandar un audio? Sí, está bien. Y esperás a que te... Yo a veces lo pongo y automáticamente mando el audio, sin que me digan, sin mandar el audio. Ah, no, no, yo espero. ¿Te mando NDB corta? Yo no lo puedo creer. Pero, ¿qué va con una bomba? Muy de centenial, ¿viste? Va con una bomba el audio que hay que avisar tanto, que no se manda. No, bueno, pero por la dura. Capaz dicen, no, no estoy para audio, soy viejo. Oye, no quiero escuchar nada. Bueno, pero la vida... Pero no, invasivo es una llamada que uno... Incluso la llamada no es tan invasiva, porque uno tiene la posibilidad de no atender. Pero un audio no tenés la posibilidad de no escucharlo, está ahí molestándote la vida. No, 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 no. También tiempo límite, ¿no? No se puede hablar tanto. No es una mano que te toca el audio. Es un audio... El audio está ahí, uno le da play. Es interesante igual lo que... Claro. ¿Crees que la note como una frase tuya? El audio no es una mano que te toca. Claro, no es que te está ahí diciendo... ¡Ay, dale, 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 dale! Bueno, pero técnicamente es como alguien que te está hablando en la oreja. No, no, no. No, no porque le das play. La música no está... Por ejemplo, a la música vos le tenés que dar play. No es que te está molestando a vos sin que vos la busques. En mi cabeza, si vos me mandás un audio, yo estoy en falta con vos, hasta que lo escuche. Pero eso es tu cabeza. Por eso. No le podemos echar la culpa al audio. Opiniones, conclusiones, filósofo contemporáneo. No, no, siento que ambas tienen puntos a favor, pero yo voy a seguir haciendo lo que hago. Y sí, está bien. Vos vas a esperar que te manden un audio para mandar un audio. Exacto. ¿Y el cuánto es el tiempo máximo? 45 segundos. No, ahora capaz con el 1.5 se puede estirar a minuto y medio. Hay un tiempo que está bueno. Yo soy de mandar audios. Mando el audio que tengo que mandar. O sea, no es que tengo un tiempo, pero reconozco que el audio de 20 segundos es un buen audio. Sí. El más eficaz de todos. Sí, 30 segundos para mí es ideal. A veces yo me cuelgo y me estoy dando cuenta que estoy mandando un audio largo y me gusta decirlo en el mismo audio, que hace que el audio se estire más. Te saca culpa. Se estira más, pero se reduce al mismo tiempo. Claro, porque ya te estoy diciendo que en realidad yo me estiré. Porque lo malo es quedar como un inconsciente. Exacto. En ese momento. Sí, coincido. Yo hago una que reconozco que es una pesadilla para las personas que no les gustan los audios, que es que repito cosas. Ah. ¿Ubicas? Tipo, bueno, no. Entonces, bueno. Y vuelvo a decir lo que acabo de decir. ¿Y por qué? ¿Por qué hago eso? No hay un por qué. No hay un por qué. No hay un por qué. Solo me puedo disculpar las veces que lo hice con las personas que les molesta. Debería tener el audio a esta altura una especie de marcado antes cuando vos lo veas. Que diga, de acá te saludo. De acá a acá digo la información. Como en los videos porno. Que cuando hay un... Yo iba a decir tipo una transmisión, pero otra vez. Claro, que cuando... Claro, te marcan los momentos que hay. No sabía que te marcaban los momentos. Claro, tipo penetración. Te hay un coso. Una raya en penetración, entiendo. Una acabada en la cara, Tuki. Ah, acabo acá que es. Minuto 4.0. Claro, también. Entonces en el audio tendría que... Acá es donde está goma que se repite de vuelta. Ok. No lo escuches, ¿entendés? Perfecto. Me gusta mucho. No tenía idea de estos, ¿qué formato es YouTube o en...? ¿En qué cosa? ¿Dónde ves porno? ¿Dónde estás? Sí, en las plataformas, en los videos de... Sí, de... No, hasta que no pauten no será hombre. Claro. Pero bueno, sí, el que es como el YouTube, etcétera, etcétera. Ah, ya sé, ya sé. El rever de yo. ¿Qué? Hay un audio, mirá. A ver. A ver. Nunca le pudo contestar a mi hermana porque me manda audio de más de un minuto y le esclavo el visto directamente. Porque ya me cansé de decirle que no quiero escuchar más audios largos. No, no podés vivir así. Ninguna de los dos puede vivir así. Estás más enojado que bien en tu vida. Pero hay personas igual. Cada uno tiene... Hay personas con las que te puede dar un permitido. Yo digo en el relacionamiento general. Claro. Capaz, sí. Con tu novia, tu pareja, no sé. Un audio te podés permitir. Un poquito de confianza. Pero yo si le tengo que pedir disculpas por mandar un audio a mi pareja, nos separamos. O sea, qué clase de reves. No, pero todo tiene un límite. Mi novia me mandó un audio de dos minutos y dije, pará. ¿Qué? Y está perfecto. Es tu novia. Eso hay que hablarlo. Sí. Pero llamame, le digo. Llamame. No, dos minutos de llamado. Llamame. Es muy poquito dos minutos de llamado. Vamos a terminar hablando más. ¿En qué quedamos? Bueno, mejor. Pero entonces te gusta. No, pero no. Me gusta hablar, pero no por la dinámica. Y de vuelta. No es el monólogo. Pero no, hay que saber escuchar, chicos, a veces. Es lindo saber escuchar y no intervenir. Estás escuchando al otro. ¿Puedo decir algo en contra de los audios largos? A mí me pasa que si estoy escuchando un audio largo, quiero meter bocadillos en el medio y después la respuesta tengo que retomar lo que me dijiste hace tres minutos y me acuerdo. No, no, no. Yo lo corto. Yo lo corto. Digo, ya sigo escuchando. Pero pará, con respecto a lo primero, tal cosa. No. Para no olvidarme. Ya sigo escuchando. Lo escuchás dos veces. Hay una dinámica muy divertida entre la persona que manda audio y la que responde escrito, que va respondiendo en el minuto a minuto, como si fuese el chat de Twitch ahora. Es espectacular. Eso es espectacular. Yo lo hago mucho cuando tengo WhatsApp web, que me creo que estoy en lo más alto de la tecnología. Entonces estoy escuchando un audio corte con un auricular y estoy jajajaja. No, y tal vez preguntás algo que la respuesta está al final del audio. Una luce. Y te lo termina respondiendo. Estás viendo el mismísimo audio. Es muy ansioso. Claro. No, bueno, también la mandada de audios es más fácil si estás en la calle. Hay una explicación si estás caminando o algo de eso. Es como que el audio es más amigable a estar escribiendo. La verdad que es difícil estar escribiendo en situación calle. En la calle no saquen el teléfono. No saquen el teléfono. No saquen el teléfono. Ante todo, porque te lo pueden manotear. No, menos que menos. No, si estás con un bebé recién nacido en una mano tampoco, porque puede ser muy peligroso. No hay que hablar, no hay que hablar con nadie. Con nadie. Hola, Mar. Chicas, hola. ¿Se escucha? Sí. Ah, buen día. ¿Cómo les va? Bien. ¿Y vos? Chicas y chicos. Bien. Hablando de audios, hay muchos audios. ¿En serio? El audio que más odio es el que te dicen, ok, gracias, o besos, o escribilo. Son cuatro caracteres. ¿Qué te cuesta? Sí, ese audio no tiene mucho sentido. Pero ¿cuál es la diferencia entre escribirlo y decirlo? No quiero, no es que quiero generar polémica ni defender el beso, chau, en audio. Solo lo pregunto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nos molesta que alguien nos diga besos y no nos molesta que alguien lo escriba? Es una muy buena pregunta. Te lleva tres segundos de tu vida. El otro lo ves y ya está. ¿No? No. Lleva lo mismo. Son cero segundos. Un segundo, es decir, besos. No, para mí resuelve más leerlo, besos, listo, se terminó que el audio que tenía que poner play. Igual digo eso y yo. Lo estamos diciendo. Estamos estirando un montón el tiempo. Lo estamos diciendo besos. No, no, no. Es besos. Besos. Claro, un beso. Claro, no. No, porque si estás en un, estás acá, ¿no? Sí. Y alguien te manda un audio que solo dice besos. No lo podés escuchar ahora, pero si te mando un mensaje que dice besos, ya está. Bueno, pero eso resuelve. Sería solamente eso. Sí, sí, sí. Sería solamente eso. No la carga de tener que escuchar un audio como si fuese una cosa muy difícil. No, o mismo no les pasa cuando es algo laboral, sacando este trabajo en particular, o igual también. Te llega un audio de 15 segundos y ya, si es un texto decís, ahora lo leo. Si uno decís, ay, ¿por qué mando un audio? No les pesa un poco más que si un audio... Se le intriga. Se le intriga. Eso se llama, que intriga. Sí, y decís, uy, para que tengo que escuchar esto. Claro, claro. Es una tarea más. O es una obligación que nadie esperaba. Tengo que escuchar esto. Bueno, y si el audio tuviese un preview, por ejemplo... Me encanta. Porque eso es lo que pasa. La gente que no tiene las notificaciones en el celular y no las puede leer, está en la misma con los textos. Mirá, acá te dicen en Twitch. Pasa que el mensaje lo podés leer por la pantalla o leerlo así, tipo, encruzado. El preview. Vos cuando ves un mensaje... No, y aparte cuando ves un choclo así, podés leer tipo en diagonal más o menos el contexto sin detallar de todo. Y en el audio no podés hacer eso. Por eso digo, si el audio tuviese un preview, por ahí se resuelve. ¿Sabés lo que se hace? Te llega el audio, vos me hagas un audio a mi, Vicky. Yo veo mi WhatsApp, un audio, sin escuchar. Me lo reenvío a mi chat de notas, lo escucho primero ahí como audio y ahí ya tengo... En las nuevas generaciones venimos avanzadas. Eso sí. Venimos así. La verdad. Y nos llevamos la vida por así. Pero si no tenés el tic azul... El audio igualmente creo que siempre está en azul, me parece. O por lo menos mucha gente tiene capaz el tic gris para los textos, pero en el audio tiene el... Ah. La verdad nos equivocamos mucho con las nuevas generaciones, porque son los que ahora venían a salvar todos. 11 54 74 066 8. Especialmente se lo digo a mi amigo Lucho, que está mirando y dice que no sabe cuál es el número. Amor, si estás mirando... ¡No seas volúo de Lucho! ¡Te amamos! Pero porque tiene mi edad, nosotros no entendemos. Igual voy a decir algo. No se lee mucho. Porque está más empastado eso. Claro, tendría que estar en blanco. Ahí está. Claro. A ver, esperá. Un servicio para la tercera edad. Acá, ahí. Ahí lo tenés más mejor. Mirá, Vicky. Mirá. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Ahí está. Ya está. A ver, escuchamos bastantes audios. Hola, Duquesa. ¿Cómo va? Muy bien. Yo soy de mandar audios súper largos y de recibir audios súper largos y escucharlos contenta. Lo escucho como si fuera una radio. Me podés mandar 5 o 7 minutos de audio que te los escucho y te voy respondiendo todo. Como cero problema. Yo también. Cada cual con su ínculo. Hay momentos de vida para cada cosa. No me voy a meter en eso. No, hay de personas que obviamente me interesan mucho más o de temas que me interesan mucho más. Pero si se junta persona con tema que me interesa. A veces prefiero más que me manden un audio que ver a la persona también, hay que decir. O sea, si le pasó algo y me dice, che, nos juntamos y te cuento, mándamelo nada audio. Contámelo por acá y ya está. No, pero a veces coincide. Sí, no sé. Para mí me coincide que si te quiero ver, sos de la misma persona de la que quiero escuchar audios. A las personas a las que no tengo ganas de ver, menos que menos quiero escuchar sus audios. Como que está relacionado el interés de la persona. Él tolera segundos de audio con querómetro. Y claro. Sí, o viste que hay momentos. Hay momentos en los que estás más pegado a alguien en tu vida y otros que no tanto. Y a mí me coincide. Pero hay días que tenés quemada la cabeza y ni siquiera querés escuchar a tu pareja. Entonces es tipo, simplificámela. Ahí es de directamente no puedo. ¿Y cuidan sus audios cuando los mandan? ¿En qué sentido? ¿Que les hacemos supa y les damos besos? No, no, de esa manera que también podría llegar a ser. Pero estás en la calle, bocinazos. Ah. Sí. Y estás en la mitad de un audio. Lo corto. ¿Cortás y volvés a grabar o lo mandás? Hay mucha gente que eso aparentemente no le genera nada. Subte, subte también. Yo todo mando con disclaimer. Uh, pasó una bocina. Sigo. Como que todo lo aclaro. El audio arrancó cuando arrancó y vamos a seguir. Estamos juntos en esta. Sí, sí, listo. No voy a soltar este barco. Yo creo que lo vuelvo a grabar. Pero depende el caso. Me parece que la mayoría de las veces sí. Yo tengo el caso, por ejemplo, de mi viejo y mi vieja. Les mando un beso si están mirando. Que mi viejo me está mandando un audio. Y de fondo se escucha a mi vieja. Decile que no sé qué. Yo ya escuché lo que voy a decir. Y mi viejo dice que... Ah, es doble. Es mandado. Les mando un beso a mis padres. Es muy lindo eso. Tu papá mira a Luzu, me muero. Mira, mira a Duquesa. Sí, sí, ven. ¿Cómo se llaman? Hugo y Mari. Hugo y Mari. Vamos, Hugo y Mari. Hugo. Crack. Pará, no. Me gustaría que Hugo... Pará, me gustaría que Hugo mande un audio si se anima. Y Mari de atrás diga, digo yo de acá que le mando un beso a las Duquesas. Me encantaría. Ojalá que esté mirando en este momento. Por favor. Que no nos dejen a gama, Hugo. No, por favor. Porque cuando me está activado no me va a quedar mal. No me va a quedar mal. Está todo ahí. A ver, más audios. Buda. A ver, gracias. ¿Vos sabés qué me pasa con los audios de que me acostumbré a escucharlos en velocidad rápida? Yo también. Y hay gente que no modula, que no se la entiende una chota y no puedo poner el audio en 1.5 o en 2 porque no entiendo una mierda y eso sí me pone de mal humor. ¿Modula en gente? Bueno, escuchalo en 1, amor. Porque la vida no es así. La gente no va a ir al fonoaudiólogo porque a vos te molesta el audio sin modular. Todo va a tener con ansiedad. A él le generaron una herramienta nueva y de repente hay que modular. Una nueva. La gente que ve clases en YouTube en 1.5 o en 2, para mí eso va a traer muchas consecuencias. Por suerte yo ya no estudio más. Por suerte yo salté, te vale estudiar. Tenés razón. La velocidad va a traer consecuencias educativas. Realmente, imagínate, acostumbraste a ver todas las clases grabadas a 1.5 o 2, llegás a la facultad, arranca a ver un tipo normal. Te da una ansiedad. Te querés matar. Totalmente. Incluso, más que nada, en materias como, no sé, filosofía o algo. Tocas todo lo humanístico. Literatura. Ah, es un embole. Claro. Bueno, este programa está muy serio. La juventud del mañana. Impresionante. No lo habíamos pensado. Sí, hoy vine con data. La verdad, me abriste la cabeza, trinche. Serio. A ver. Hola. Y después la gente que manda audios haciendo otras cosas, por ejemplo, ah, bueno, pará, pará, que entro al edificio y cierro la puerta. Y te graba mientras hace eso, como si no pudiera cortar el audio. Me encanta. Yo, siempre yo. Tiene un audio así, típico. Es medio reality eso. Como que les haya pasado. Una situación muy particular y justo está. Ah, que te esté. Yo tengo una espectacular. Yo creo que lo voy a buscar, a menos que no sé si se puede mostrar exactamente. Pero es un audio y la nada se corta la luz en una casa con amigos. ¿En serio? Y se escucha a toda la gente. Muy lindo. En el momento exacto. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo que cortar? ¿Lo tengo que cortar? Yo tengo que cortar un toque, es linda, porque seguro que nadie se quiere hacer cargo de ese audio. Yo solo cometo el error de ir a grabar un audio, por ejemplo, en la cocina mientras estoy cocinando. Entonces, ahí se va a dificultar. Yo ya sé que se va a dificultar. Por lo tanto, tengo que... Pero es un momento en el que estoy inspirada para mandar audios. A mí me gusta mucho mandar en la calle. Salgo a hacer algo y aprovecho y todo. Chau, chau, chau. Tengo alguno de alguna vez que me caí o algo, pero lo tengo que buscar. Tipo, estar mandando un audio. El otro día, de hecho, me pasó que... Hace mucho, ¿no me pasaste? ¿Lo encontraste? Lo tengo. Me caí en la calle, pero me bajé del colectivo. Estaba yendo a otra radio en la cual trabajo. Tuki, tuki, tuki con el celu. Y me caí, pero boca... O sea, así como... Y en vez de preocuparme por si me había quebrado algo... El celu. Miré el celu primero, a ver la pantalla esta. Y después si alguien me vio, y dije no. Y llegué a la radio y me caí el cien en la calle. Vic, vos te das cuenta en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que estamos preocupados por si nos ven. Es como... Es terrible. Somos víctimas. No se fue así. No se fue. La exclusiva. Tengo la... Lo voy a introducir para... Aclarar. Uno, yo tengo un amigo al que le decimos Garzo. Eso es algo muy importante para recargar. ¿Por qué anda siempre con...? No, porque su apellido es como similar a eso. Y lo reducí a Garcic y quedó Garzo. Qué lindo que te llamen Garzo. La verdad son amigazos. Ey, no está mal. No está mal. Garza, porque suelo tener, sobre todo a la mañana... ¿Pollín? Sí. Ah, puede ser. El pollo y la Garza, pueden salir. ¿Por qué me empiezan a decir Garza? Me gustaría. El pollo y la Garza. Y era... Esto fue hace como cuatro años. Estábamos en el famoso club Hebraica Pilar. Sí. Sí. Bueno, pasó lo siguiente. Ah, qué lindo que frecuentaban. Garzo, querido. Estoy con... Con Lío y los chicos. Estamos en Hebraica porque ellos juegan mañana. Eh... Uh... Uh... ¿Qué pasó? No hay luz. Diego. ¡No! Se cortó la luz, Diego. Diego dice, estoy cagando. Estoy cagando. Y se cura muy sutilmente. Y bueno, es una hermosa secuencia. Pero, quiero decir algo. Es un... Uh... Muy franquita. Muy franquilla. No, no, es espectacular. Pará, es un sonido. Empieza a haber un eco muy de... Es un audio muy de sin luz. Como... Claro, viste. El apagón. El apagón y es hermoso. ¿Y cuándo volvió? Eh... Uf. O sea, ¿se pudo limpiar con luz o no? Sí, sí, sí. Creo que tenía unas servilleras. Pobre. Pero se cortó a las cuatro de la tarde y volvió a las dos de la noche. Ah, un montón. Carronazo. Fijazo total. En invierno oscurecía a las seis. Se corta la luz y automáticamente las personas no saben qué hacer. Como que no importa. Mamá. Se corta la luz. Sí, te convertís en una manada. Acá lo que decís, ¿qué hago? No, no estás para nada preparado. ¿Pero hasta cuándo voy a volver? Igual. ¿Me voy? Si te concentrás un ratito, viste que es un instante. Después te concentrás y estás en tu casa, por ejemplo, o en un lugar que conoces mucho, podés hacer todo. A oscuras. Es como que ya medio que conoces... A ver, no te vas a poner a cortar un tomate. No, no. Voy a hacer estas malabares con fuego. No, pero digamos, ya conocés tanto tu casa... Sí, que te mueves, que te mueves. Te mueves muy bien. De hecho, cuando era chico yo jugaba a ir con los ojos cerrados. Yo también. En la calle también. O del baño a la pieza. En la 9 de julio. Va a cruzar. Y así quedé. Pero una vez me pasó que se cortó la luz, cuando ya vivía sola. Yo odio la oscuridad también, hay que decir. Yo también, no me gusta. Y era de noche y dije, ¿qué hago? ¿Soy voy a ser esa persona que se va a dormir a lo de alguien porque se cortó la luz? ¿O tengo la madurez suficiente como para irme a dormir así sin luz? Y bueno, pensé... Y me dormí sin luz y fue rarísimo, pero pude. Pero me sentía como en Expedición Robinson. Es el momento en el que sentiste que maduraste. Ya hasta allá puedo. Claro, estaba así en la cama, sin hacer nada. Con una vela, porque no tenía linterna y no quería usar la batería del celu. Claro, obvio. Y así, tipo, leyendo en una vela, tipo... Qué locura esa oscuridad. Sí. Esa oscuridad tipo en un campamento, que es la oscuridad total, la de la naturaleza. Esa es la oscuridad esa que... Salvo la luz de la luna. No hay ninguna... O sea, es absolutamente oscuro, chabón. No hay nada. Es como que no hay... Ahí sí estás en pelotas. Esa es la oscuridad real. Esa es oscuridad real. Esa es la oscuridad del alma. Es muy lindo lo que decís, Vic. Es verdad. Hoy estamos sacando conclusiones. La educación se va al tacho si siguen escuchando los videos en 1.5. ¿Cuál fue la otra que tiraste? No sé. Ah, dijiste una analogía con el audio, no te toca la... El audio no es una mano que te toca la cara. Bien, perfecto. Y la verdadera oscuridad es la del alma. Es la del alma. Cuánta reflexión. Me encanta. Perdón, tengo un audio épico de esos que salen mal, digamos. Uh, a ver. Mirá, es muy bueno. ¿Estás en tu casa, Adelma, vos? Ah, lo conozco. Bueno, si no está, no nada, si está la Ucho. Iba ahí a ver la... Me atoré con pan. Me atoré con pan. Iba ahí a ver la ropa. Me atoré con pan. ¿Estás? Sí. Me atoré con pan. Sigue, sigue, borde. Ella sigue grabando a pesar de todo. Es como estamos en vivo, ¿viste? Estamos en vivo. Y además, el atorado cuando se te va una amiga a otro lado, no hay manera. No hay manera. Es como que, ¿por qué se va a otro lado la amiga? ¿No les pasa que cuando sienten eso, pueden visualizar la amiga? Como que automáticamente veo mi garganta y veo una amiga acá. Y tiene tamaño un alfajor fantoche. No, y tomás agua y decís, ¿cómo puede ser que esta amiga no baje? Si yo me tomé un litro de agua. Te hace llorar. Sí, es increíble. Pega la vuelta y te hace llorar. Pero es más stúpido directamente. Ella tiene un camino. Es como que va ruta 2. ¿Por qué se tiene que meter en otro paralelo? La amiga tiene un solo trabajo. Es que hay gente que le gusta la colectora. ¡Qué bien! Hoy estás. Muy cune, ¿no? Apoyando lo que dice El Trinche, es un viaje de ida. Escuchar los teóricos de cualquier materia de la Facu en 1.5, 1.75. ¿Y cómo hacen? Y lo escuchás después, ¿no? Claro, normalmente es porque toda la cursada fue virtual, ¿viste? A veces no te obligaban a dar el presente y te mandaban la clase grabada y adelantabas el Zoom como el video. ¿Se le puede cambiar la visión al Zoom? Estoy solo que lo subían como a YouTube y, viste, como a YouTube por Drive. Ah, y con la rosquita, Tuki, yo lo hago de eso. Qué falta de respeto a los dos seres. La verdad, se rompen el lomo, ¿no? Se la pasaron estudiando, cobran dos pesos, estudiaron un montón, para que ustedes los escuchen. Para darte tres minutos de tu vida. ¿Qué estuviste haciendo? Mirando stories en lugar de mirar la clase completa del profesor Gutiérrez. ¿Verdad? Qué vergüenza. Se nos va a Tati Ross, viejo. Chau, Tati. Adiós, Tati. Sacá el país adelante, Tati. Dale, dale, dale. Vamos a ver, viejo. Vale, quiero decirles una cosa. Hola, Mar. Se me escucha hola de nuevo. La gente ya empezó a mandar audios tipo random. En vez de mandar audios ellos diciendo algo, están mandando audios. Me encanta. La tía favorita. Audios actuando, a ver. Reenviando, reenviando. Los empiezo a reenviar. Dale, a pleno. Qué lindo esto. Vamos con alguno de los dos. Me gusta muchísimo. Hola, Duquesas. Yo me banco cualquier audio. El único audio que no soporto es el de mi jefe. Habla a dos por hora y el audio es eterno y nunca va al punto. Rubén, si estás escuchando esto, te amo. Pero te metería el celular en el culo cada vez que mandas un audio. Hay confianza. Claro, está linda. Está buena la relación. Igual está bien. Sí, es un lindo deseo. Yo creo que igual todo lo que tiene que ver con los audios y la comunicación es muy difícil de desaprender y aprender. ¿Me explico? Explícate mejor. Quiero decir, ella piensa esto de su jefe. Digámosle Laura. Laura. Siento que Laura le tiene que decir a Rubén, que nos dijo el nombre del jefe, todo esto. Y si se lo dice, por más que Rubén le ponga voluntad, es muy difícil sacarte las mañas con algunas cosas, como por ejemplo los audios. Para mí es raro que se lo tome a bien Rubén. Como que por más que no sea nada personal, porque no habla de vos, no te toca que alguien te diga, che, aflácalo al audio, qué sé yo. Un poco te sentís expuesto. Y sí, obvio. Pero, por ejemplo, alguien me dice a mí que sea más breve con los audios y yo estoy tan preocupada en ser breve que no... Omitís información. Dejá de ser vos. Entonces tiene que ver con que es una costumbre difícil de sacarte. Después hay gente que manda mucho, por ejemplo, mi amigo Sabo, muchos audios cortitos. Oigás, esa es otra manera de... En vez de contar todo en uno largo, va mandando... Sí, como de 15 segundos, mucho. Cuatro te manda a poner cortitos. No me gusta esa persona. No, a mí me gusta eso porque abrí la posibilidad a esto de que te respondan de apartes. Ah, tipo... Capaz son tópicos. Temas. Sí, cuando mezclo temas lo hago igual. Cuando digo, bueno, y ahora voy en el otro audio y te cuento otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo hago cuando siento que es muy largo y la persona ya tiene ganas de contestar. O sea, cuando voy cinco minutos de... Nadia. Cuando voy hago... Paraga. Buda, ¿qué te pasa? Cinco minutos es un montón. Pero capaz que lo que estoy diciendo es reinteresante. Una charla TED. Está muy bien, pero no se puede hacer en un minuto eso tan importante. No hay manera. Hoy te mando un audio de cinco minutos. Se lo escucho todo y en uno por, en uno por. Y sí. Tendría que haber una manera de que WhatsApp te avise si alguien te aceleró o no. No, ¿para qué? Sí, yo quiero saber. No, no. Yo quiero saber si me escuchan acelerado. Ya es demasiado tóxico con el... Con el visto y el coso. Quiero saber quién me acelera. ¿Siguen tratando de saber quién escuchó o no escuchó un mensaje o no? No, a mí me... Te da lo mismo. Ya me chupo un huevo. No, no entiendo. No entiendo. Yo lo único... Viste que en un momento querés saber qué... Yo a veces, muy pocas veces lo hago en un grupo grande cuando tipo, no sé. Ah, eso sí. Nos juntamos y... Al final es a las cinco o a las seis. Y nadie me está respondiendo. Y digo, dale, oh, tipo. Claro. Y estas cuatro personas que lo leyeron, ¿alguno me puede decirse eso? A las cinco o a las seis o soy una boluda. En los grupos es cierto. En los grupos es importante. Solo ahí, chequea, a ver, sepa joder nomás. A ver los audios que dice la gente. Tenemos unos audios random. A ver. A ver, me encanta. Unos payas, unos payas. Yo le dije yo, mirá, yo mañana pierdo 10 lucas, hermano. Tengo que venir mañana, pierdo 10 lucas, el día de laburo. ¿Vos me lo pagás? Y yo, yo, usted no tiene nada que ver, y qué coño, que pone el turno de más. Y bueno, ¿y qué sé yo, yo no tengo la culpa que usted se ponga el turno de más? Vende ahora, mañana que lo abrí, ocho y media. Bueno, ocho y media, yo voy a venir, no me llegan a dejar. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es tan nervioso la concha tu hermana? Habla con gente. Se pelea, se pelea con todo. Se pelea y con nosotros del otro lado. Sí, a ver, te me imagino ya en segundo plano hablando, tipo, ¿qué te pasa? A ver, a ver, mirá, ¿viste? Esa es mi vieja, me manda esa canción todas las mañanas. ¿Por qué? Para, no. Me gusta. Es una canción que inventó ella con un... Pero para, todas las mañanas lo graba de nuevo. Sí, a veces es más... A veces es más ritualesca. De ahí salí. Increíble. Me encanta. A ver... Se cuenta que no estaba tan complicado, digamos, entonces... Está bueno para tener... Pará. Todo incluido. A ver, ¿de dónde está? Lo acabo de borrar, pero era un interrupto... Vino con arcada eso. Sí, 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 estaba bien. Era, sí, era venida con premio. Provechis en mi vida. Se venía con premio. A ver, hola. Má, qué temperatura ambiente. Yo siempre la seco con roly sec. ¿Qué va a esperar que se te seque el...? Ay, qué mal que esto. La banco porque quiso hacer uno de esos y salió mal. A ver... Ayer, la... Ayer, hoy, ayer, ayer... O... Ufff. Ahora, quiero decir algo. Cuando mandás un audio que te equivocás o está... Yo a veces lo mando igual a personas que sé que lo van a tolerar, ¿no? Intolerantes como ustedes. Pero cuando tengo una risa... Me tiré a tierra porque sí, de repente. Cuando tengo una risa, algo me causó mucha gracia y el audio es solo risa de una tentada, lo mando igual. Ah, está verdad. Uy, yo creo que tengo audios también. Tengo audios. Muerto de risa debo tener. ¡Eso es linda! Seguro que lo tengo hasta para ver. Tengo muchas tentadas que están buenas. A ver este, mirá. ¡Ah! 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 Tiene mucho... Tiene muchos sonidos esa risa. ¡Ah! 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 Es un montón. Es hermoso. ¡Es hermoso! ¡Ah! A ver de en paralelo al plano... ¡Ah! ¡Ah! Esta es espectacular! ¿La podemos tener de botonera, te hago esta? Sí, de una, de una. ¿La pasamos? Me la voy a reenviar, me la voy a reenviar, me la voy a reenviar. Perfecto. Te guarda, te alegra el día tener algo así, recibirlo. Estoy para escuchar. Encontré uno también, muerto de risa, mandé a un nuevo grupo. Contexto, estaba viendo Community, la vieron Community. Uy, sí, la vez conocé. Bueno, es una paja porque, bueno, no importa también por qué capítulo es. Bueno, va por ahí. Ay, Dios mío, no puede ser. Sos vos, ¿no? ¿Cómo va a aparecer? Todo pelado, hijo de puta, boludo. No puede ser, me estoy jodiendo. Estaba lagrimiendo de risa, ¿eh? Lagrimiendo de risa. A ver, es cuando te sobrepas y necesitas que alguien sepa que estás en eso. No, 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 no podía más. No, y además intentás contar de lo que te estás riendo y no podés. Sí, no, realmente no podés más. A mí con The Office me pasó mucho. Intentaba contar partes que me causan gracia y no podía terminar la escena porque estaba todo el tiempo eso en la cabeza. No, no, no. Ay, qué increíble. Son hermosos. Ahora me muero de ganas de saber el capítulo, algo que no le interesa a nadie. Sí, sí, sí. Estaba todo y te digo, ay, qué capítulo es. Quiero muchos audios de gente riéndose. Me daría muchísima vida. A ver, cosa de random. Lucre, una pregunta. La casa que tenías vos era en Santa Rosa de Camaluchita. De Camaluchita. Ay, Lucre, estoy teniendo una CV. De Cachamulita. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Camulachita. No me salí, Lucre. No me salí. Santa Rosa de Camaluchita. Lucre, estoy teniendo una CV. Camulachita. Cachumalita. Cachumalita. A ver, ya acá es el rap. Cachumalita. Ya me perdí. Yo voy a comer la palabra. Santa Rosa de Calamuchita. Calamuchita. Lucre y Calamuchita que ya se cruzó. Dijo todas las opciones menos Calamuchita. Camaluchita. Camachulita. Camachulita. Ay, necesito acá en el le pongo una base. Tipo, aparte creo que estoy teniendo una CV. Camaluchita. Camaluchita. Es una dica, a ver. O sea, no hay duda. Es una palabra nueva. Hola. Ay, no puedo con los tonos agudos, lo lamento. ¿Qué? No puedo con los agudos. Ay, no puedo con los tonos agudos, lo lamento. Y arriba primero. No lo he entendido. Ah, qué intenso. Take a mí, take a mí, take a mí, take me out. Ah, we got in the ocean. Ay, no puedo con los agudos. Ay, claro. No, repudiste con los agudos. Llegó bien, llegó bien. Estuvo muy bien, qué exigente. A ver. A ver, a ver. Mabel, que estás drogada. ¿Qué te pasa, Mabel? ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasa? Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Que hayas empezado bien tu tía. Uf, qué es el topollillo, Mabel. ¿Eh? Saludala bien. ¿Qué haces, Miriam? ¿Qué onda con vos, gorda? ¿Ya saliste a laburar? Así, saludala. Hablá bien, mujer. ¿Qué te pedís? ¿Qué no estás en el grupo del colegio? Madre. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Papá me pasa de la risa a la violencia. Es medio joker la cosa. Es medio joder. Es medio joder. Me suena bastante. ¿Por qué se enoja tanto por un audio? Que Mabel le va en la mirta. ¿Qué te metés? Es el día de voces que hizo en un chulo audio. Este es para Jessy, a ver. Ahora que sé. Boluda, no se ha que eliminar el mensaje porque me causa mucha gracia. Me encanta. No lo elimines. Es hermoso. Es muy lindo que no lo elimines. ¿Me podés decir dónde está el... El coso es el polvo que le pusiste al colchón, el biocarbonato, el carbohidrato, el de eso? ¿Así le pongo para la mancha? ¡El biocarbonato! ¡El biocarbonato! ¿Me podés decir? Es hermoso. También, además de los audios, cuando te meten en un grupo equivocado. ¿Les pasó una vez? Te meten en un grupo equivocado de WhatsApp. Me hiciste acordar algo de que se había filtrado un video o una semilla de audios de que hay un audio de gente que imita ruidos de motos. ¿En serio? Sí. ¡No! Sí, sí, sí. De hecho, estoy para pedirlo porque es increíble. Es de excelencia. Es motomames. A mí me pasó que me han puesto en un grupo de WhatsApp. Me pasaba mucho que me agregaran a uno de... Que me molestaba mucho en Instagram. Ah, de un grupo de Instagram. Sí, de fanáticos de cartuchos, pero como que eran tipo un montón. Y te querían meter a vos. Y te mandan videollamada todo el tiempo y era como, déjame. Pero eso es re raro porque vos debería estar la opción de que uno acepte estar... No, bueno, no. Te metían de sopetón. No había, lo eliminaba, lo me iba, no sé qué. En Twitter pasa también. Videollamada. Ah, Twitter también tuvo. Pero Twitter viste que no pegaron los audios ahí. Nada. No, pero esas cadenas, esos grupos que te agregan. Los Spaces. No, no, digo como si fuese un DM, pero... El círculo, eso no lo entiendo. ¿Qué son los círculos? Es como los mejores amigos de Twitter. Y ahora está como todo el mundo hablando de eso, porque salió ahora. Sí, había salido hace unos meses para muy pocos y ahora salió para todos. Ah, sí, sí le aparece el... Círculos para todos. La nueva campaña de... ¿Y va a cumplir la misma función que los mejores amigos de Instagram? No, al contrario. Para mí es como si tenés algo más privado, polémico para escribir. ¿Y por qué lo harías en Twitter? Que igual justo Twitter es medio para eso. Es por si tenés que escribir algo muy bueno. Igual va a ser tremendo porque Twitter no tiene restricción de ningún tipo en las fotos. Entonces la gente se va a rezarpar con los mejores amigos. Ah, y con screenshotear tampoco. Si yo screenshoteo... Se va a botonear mucho. Hay que tener cuidado. Dicen que en Twitch que también hay un grupo de gente que imita el sonido de inicio de Windows. No. Que lo manden si lo encuentren. Yo estoy viendo por el grupo de WhatsApp. Uy, ¿cómo sería el de inicio de Windows? Usábamoslo. ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! Yo tengo... Yo hago el de el ICQ, pero ustedes no conocen el ICQ. Sí, yo lo conozco. ¡Cacau! Que sale igual. ¡Cacau! 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 No, yo tengo una duda. Que si el tema este de hacer la moto, de imitar la moto... Sí. No me ponches, Woody. Perdón. Es esto. Es buena. Es eso o es una moto más... No. Es una moto, moto. Es una moto. Estaba pensando que era... Estás calentando el motón, Marl. Empezaba, empezaba. Ah, empezaba, empezaba, empezaba. Claro, es antes de que salga la moto ese ruido. Claro. ¡Oh! Hay más audio. Es una moto mami esa. Vos sos una moto mami. Yo no entiendo cómo Yamaha, una de esas, no lanza su línea moto mami, que sea roja y rosa. Para una moto mami. Si se llene ita, lo pavote. Claro, para todos los que se estén por comprar una moto y listo, una moto mami. ¿Conocen el caso del audio del chico imitando a Alf? Sí. No, yo no. ¿No? ¿Me lo cuentan? Sí, y estoy a favor de él. Vamos a ver. Le voy a buscar. Sí, porque va... Me gusta que seas como un archivo de audios. No, me di cuenta que es una arista que tengo muy bien laburada, claramente. ¿Cómo que? ¿Qué haces que podés dedicarte a eso? No hice el CBC, pero bueno, esto lo tengo clarísimo. Alts de Tinder 2018. Sí, eso. Es eso. A ver. Sí, sí, mirá. ¿Estamos en eso? Sí. Es una... Ah, pero que voz tan sensual que tenía, ¿eh? Te la tenías escondida. ¿Qué te iba a decir? Dale, dale, pegate una ducha rápida y vamos a picar algo y a tomar algo. No hay problema, Willy. Me comeré a suertudo. Así que, nada, organizate rápido y yo me organizo rápido. ¿Y qué hacemos? Y veamos qué hacemos. Sí. Nada. Ah, pero que voz tan sensual. Esto se filtró. Esta chica manda a su grupo de WhatsApp. Digo, miren, conocí a un pibe por Tinder y me mandó esto. Lo manda el grupo y, bueno, ese es el video que se comparte en Twitter. No solo la voz del pibe, sino como la versión de la piba. Como la burla de la piba y el audio del pibe. Claro. Pero para mí le tenía que dar una oportunidad. Sí, yo pasé por distintos momentos. Apenas lo conocí, me pareció rarísimo, me dio como cringe y todo eso. Y después, la verdad, que dije, bueno, no tiene... Salen con buenas intenciones, qué sé yo. No te tiene que gustar. O sea, no necesariamente te tiene que calentar o te tiene que terminar gustando la cita, pero tampoco la pavada de la burla extrema. Fue un bullying tremendo. Sí, y jamás sabemos, nunca supimos la identidad. La campana de Alf. Claro. De hecho, para mí es más rara la voz original que la admiración de Alf, un poco, ¿no? Porque él, qué voz tan sensual que tenías. Tenías escondidas. Y él quería ser... Te salió muy bien. Yo lo escucho hace cuatro años todos los días. Antes de dormir, siempre un pleno. Sí, sí, sí. Es mi lectura liviana antes de irse a la cama. Bueno, aparte, ¿sabés lo que me da más ternura? Que quiere, como, bueno, arreglate rápido y yo me arreglo rápido. Está contento con la cita. Sí, está muy entusiasmado. Y vemos qué hacemos. Sí. Me deprime, o sea, si pienso en esta historia y que automáticamente después de audio, la piba le canceló y él está ahí bañándose rapidito para salir. Ay, no. Ese es el nuevo, el trencito chuchu de, ¿entendés? Es Ralph. Es muy fuerte eso que decís. Nunca había pensado en eso. Claro, porque él se estaba organizando rápido y ella le tocaba a su hora de organizarse rápido y no sabía. Pero pará, quiero... Qué increíble. Nunca había pensado en eso. Hay algo que no entendí de todo este audio. Ella nunca lo escuchó hablar. Esta es la primera vez que lo escuché hablar. ¿Y ya tienen arreglado una cita? No, yo creo que deben haber pasado de Tinder a WhatsApp. Claro. Y esto es como el primer contacto y no sé. La primera vez que se escucha en la voz. Sí. No, va, capaz. Ya le había mandado un audio normal, pero nunca uno imitando a Alf. No, no. En el medio. No, para mí esta persona... No, no. Esta persona... No, eso no. Eso no. Es que si no, no. Porque... Como tú decís, no. Pensemos juntos. O sea, todo bien, pero no. Pensemos juntos. Una persona que mandó ese audio. Sí. Un audio anterior, ¿cómo tiene que haber sido? Normal, no. No, pero capaz venía en una... Te gustaría grabar algo ahí. Venía de audio de 10 segundos, o algo más tranqui. Donde no se exponía mucho. No, para mí es mucha información esto, como para que antes de eso haya habido un audio normal. Perdón, está pasando algo en este momento. Contalo ya, Mar. Escuchá, te acabo de mandar un audio, Audita. Sí. Porque Diana, ahora que dije su nombre, ella se encontró con el chico Alfa en Tinder y tiene muchos audios de él. Ay, pero ¿es para burlarlo o no? No, no, no. Hay uno solo. Hay uno solo para comprobar que es él. A ver. Muchacha, muchacha, acá Nahuel, ¿cómo va eso? Acá Nahuel, cambia y fuera. Cac, 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 cac. Sí, de esas cosas. Sí, no, no. Claro, es capaz de su personalidad. Sí, obvio. Yo prefiero, aparte es divertido. Es alguien que tiene buenas... Bueno, si alguien lo conoce en persona, yo me ocupo de tenerlo antes que nadie, por lo menos. ¡Perfecto! Yo lo quiero conocer y está invitado a una función si quiere ir al teatro o todo. Pará, hablamos de eso. Hoy meté función también. Hoy meté función también. Hoy es día de rockstar. Hoy gira mediática. Mañana, mañana. Sí, mañana. Vas a estar cansado. Sí. No, pará. No sé, ¿está acá? ¿Estamos aquí? Ah, hasta las 8. No, no, para saber. No, no, no. Acá los invitados tienen libertad de... De retirarse cuando quieran. O quedarse cuando quieran. Bueno, bueno, yo voy viendo. Pero hoy sí, igual la función es a las 10 de la noche. Pero está lindo meter una setita a comer. Pero tiene que jugar Andrés y siesta. Claro. Pará, ¿de dónde? ¿Ya está todo vendido? ¿Cómo es la movida? Teatro Picadero está todo vendido, por suerte. Pero estoy todos los miércoles, para la gente de Capital, estoy todos los miércoles en el Teatro Picadero. Y si no, no sé, Tucumán voy este sábado. A Drogué voy el 10 de septiembre. Morón el 22. Y hay más fechas. Todo en mi Instagram. Todo en tu Instagram. Orador, especialista en motivación. Sí, esa me ha gustado. Cero estudio, cero trabajar, cero investigar. Hoy me hice una panzada de tu Instagram, porque yo también a la hora de profundizar en los entrevistados. Tú no sos cero investigación, mía. Yo digo, yo voy a fondo con esto. Y me gusta mucho el concepto de tus bios, que todas se basen en cosas que te dijeron muy amablemente. La verdad que es muy lindo. El mensaje de la gente, el cariño de la gente a mí me puede. Y yo, como buen artista que soy, lo reflejo. La verdad que sí. Y este último mensaje fue espectacular. El DDT es increíble. El DDT es tremendo. Después, ¿te pone mal en algún momento si te dicen cosas? No, no. Porque para mí este tipo de mensajes son mágicos, ¿me entendés? Porque imaginarte a la persona que está detrás escribiéndolo, no puede no ser gracioso. Me parece a mí. Y también, bueno, no sé por a qué se debe. Pero a mí me causa mucha gracia. Igual este es hermoso porque es tipo, cero estudio, cero trabajar, cero investigar. O sea, como muy concreto. Sí, sí. DDT y otro lo decís de terror. No, y decían, el mensaje es espectacular porque viene, son como cuatro renglones más diciendo, es increíble la cantidad de reproducciones que tiene esto. Ejemplo, una generación de pibes quemados. O sea, es increíble, es increíble. Y vos, la captura que tenés yo tipo, eh, así. Con la chocolatada. Sí, sí, sí. No, no, es espectacular. Y, ay, bueno, ¿qué quieren? ¿Escuchar más audios? Sí, sí. Mira, perdón, pero. Tú me hice boldis. Mis viejos mandaron un audio. ¡Qué! ¡Vamos! ¡Dios, no te pedí un banquete! A ver, no lo escuché todavía. Sí, buenas tardes. Quería avisarle que estamos con Mari viendo Luzu. Hermoso programa. ¡Hola, güey! Te mando un beso, Huguito, te mando un beso. ¡Qué genios! ¡Hola! ¡Qué genios! Te mando un beso también a Uriel, que es un informante. Yo tengo que mando un montón de cosas. Entre ellos también, el grupo que imita las motos. O sea, tengo que... Acá ayer... Bueno, está bien. Van a mostrar vos qué. ¡Uy, cómo está ese equipo! ¡Lo van! ¡No se van! Tengo una pregunta antes. El grupo... Voy a hacer una pregunta boluda. ¿El grupo que imita las motos es de lo único que hablan? Solo se puede mandar audios imitando motos. Nada más que eso. Sí. Es como el de los stickers, que solo podías mandar stickers. Es el grupo... Solo audio imitando motos. Pero si yo me meto en el grupo, tal vez no supe qué moto subo antes. Y por ahí llego todo ahí como toda novata con mi moto. No, pero cada uno tiene su propia moto. ¿Voy a ser mal recibida? No. Te podés lucir con tu primer audio. Hay que tener mucha espalda para mandar el primer audio. No se puede decir hola, solo motos. Solo motos. De hecho, a ver si lo tenés vos. Tengo una cosa que dura 19 segundos. A ver. Gracias, Uri. Ese de último me encantó. Claro, porque aparte hay motos en distintas situaciones. El último. Es como Mero Simpson. Una moto fito Mero. Es increíble. Por favor. Pará. ¿Cuál será el grupo de WhatsApp que falta? Imitando qué. O sea, yo estoy para meterme en todos. Así que ahí se va. Mucho, mucho, mucho. Porque voces de los Simpsons estaría bueno, pero no, un sonido tiene que ser. Imitando trenes, ponele, no sé. Uh, trenes lindas, licuadoras, aire acondicionado que falla. Chucu, chucu. Chucu, chucu. No, ¿sabés qué? Gente. A ver. Sí, ven y ven. Sí. Gente invitando a Shakira. Todos creemos que lo hacemos bien. Tiene que haber un grupo de WhatsApp de gente haciendo... Mango y Vicentico también. Sí. Y el Jojoy también. El de... La baiana del baiano. ¡Oh, ho, yo! La baiana del baiano. Sí. Sí. Me gusta lo. Oh, ho, yo. Oh, ho, yo. Hola. A ver, espera, espera, porque estoy todo dejando a Eva. Sí, te estoy... Bueno, dale. Borda, te odio. Me despertaste ahora, no me puedo dormir. Escuchá. ¿Cómo se llama? ¿De quién esa canción que dice? We are here, we are here. Ah, eh, ah, eh, ah. No, no, increíble. ¿Qué quieres? Increíble. Hay mucho audio de eso. Hay amigos que mandan... Che, ¿quién me dice cuál es esta canción? Ta, 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 ta. Ah, yo tengo. A ver si lo encuentro. Esperen, tengo uno de esos. Voy a hacer la del trinche. Oh, ¿cómo están los agos en este grupo? Bueno. Es que mi grupo de amigos también es muy del audio... ¿Quién es tu grupo? Muy del audio icónico. Voy a hacer una pregunta muy de la tele. ¿Quién es tu grupo de amigos, trinche? No, el grupo se llama Merkitei. Y es un grupo numeroso. Sí, 15, 16 personas. ¿Origen colegio? Sí, es un grupo que muchos fueron a la secundaria juntos y yo era muy amigo de algunos que iban a esa división. Ah, el amigo, el amigo. Claro, muchas vacaciones en común. Perfecto. Entonces... ¿Mucho Club Maccabi todos juntos? No, no, bueno. No, estos no vienen de chelada. Ok, a ver Buda. A ver, a ver, a ver. Sí, igual. No se agota, no se agota. Porque perdí el grupo de esto. Hola, Solsi. Escuchame, estoy en la ducha. Salgo y te llamo. Eh, salgo y te... ¡Au! Me quedé sin dedo. ¡No! Me mato. Salgo y te... Se escuchó doloroso. Se escuchó doloroso. Hay más, hay más. Bueno, bien ahí porque me quedé en menos. Ah, no sé si me quedé en menos, pero tenía poco. Si querés yo te cargo la mía desde mi aplicación. Después avísame con un par desde Mercado Pago. ¡Oh! ¿Qué es lo que te hace ese ruido? El voz, el voz. El voz. Excelente publicidad, Mercado Pago. Tengo una propuesta para hacer. Sí. ¿Les parece mixear un audio y una... Estuvimos trabajando y trajimos preguntas básicas sobre filosofía? Ok. Sobre la existencia para conocer tu visión del mundo. Bueno. Entonces podemos escuchar un audio, una pregunta para Trinche. Un audio, una pregunta para Trinche. Me encanta. La primera. ¿Hay vida después de la muerte? Esperemos que sí. Perfecto. Esa es mi postura al respecto. Ojalá que sí. Si no, si no son bobles. ¿Te preocupa? No, para nada. No, no, realmente para nada, para nada. A ver. Audio. Ah, amiga, sorry, me olvidé. Y lo de Cami. Nada. Buenísimo. Después yo le dije que seguramente se lo doy mañana el zap. Se lo doy mañana. Ay, Dios, no. Tengo mucho delay, amiga. Tengo mucho delay. Hermoso. Trinche, ¿qué es el amor? Uf, qué pregunta. Júatela. De los mejores estadios de la vida y una manera de vivir la vida, me parece. Perfecto. Hermoso, obvio. Qué profundo me metí. Esto me trae en el show hoy. Sí, esto se me trae en el show hoy. ¿Tiene nombre el show? No. O sea, yo le digo el mitín, pero no tiene nombre el show. Pero el flyer no carga con ese... No, no, el flyer simplemente dice... O sea, el trinche en el picadero. Perfecto. No, sí. Pará, me sirve. Es que me sirve, además, para cuando voy a otro lado, el trinche en Tucumán. Tengo un nombre. El trinche. ¿Te puedo decir un nombre? Sí, obvio. Y me sirve para los próximos años. Trincheta. ¿Trincheta? ¿No te gusta? Bueno, está bien. ¿Es medio obvio? No, no. Conceptualmente puede andar. Pero tipo, lobo está, digamos, ese plan. O tipo trincheta. No sé, lo podés usar como quieras. Ah, trincheta para Uruguay puede estar bueno. Trincheta, claro. Pensé que era un midachi. Medio un... A los referentes del humor de este país. Es un homenaje. A mí me gusta. Voy a muerte con mi idea, ¿eh? No, sí. La vamos a tener en cuenta. Te llamamos. Te llamamos. ¿Qué cosa te llamamos? Hoy te mando un audio de cinco minutos explicándote por qué se tiene que llamar trincheta. Y me quedé pensando. La gente que te manda, me quedé pensando. No, no. A ver, un audio. O podés ir a Buscadiga y que te... ¡Sole! 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 No. ¡Sole! ¡Sole! No, no, no. ¡Sole! 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 ¿Vos te acordás cuando fue el problema de Pachu? Que uno un día uno mandó un audio muy similar a este. Que puteaba a los perros. Sí, sí. A los perros de una manera, pero terrible. No, no, no. ¡Ay, no! Que fue impresionante. Aparte ya veo que quedó como todo en el medio entre que lo están comiendo. ¡Ay, no lo vamos a hacer! ¡No quiero gritar a Pedrito! Trinche. Decime. ¿Dios existe? Quiero creer que sí. Como la vida después de la muerte. Exacto. Muy de ese lado. No me... En el... No sé si en el judaísmo, que es mi religión, de la cual soy hincha, existen los agnósticos. Porque no, creo que no, pero es como... Yo sería como un agnóstico de la cole. Creo que algo hay, entonces me parece que sí. Bien, excelente. Audio. Pero mañana puedo cambiar de opinión. Nadie no puede ser. Nadie no puede ser. No puede ser a mí, estoy llorando. Me encanta. Trinche, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Qué opinas? Para mí hay vida en otros planetas. Espero que sea vida divertida como... Y no una célula que encontraron hoy. Ay, sí, se detectó una bacteria que podría tener vida en Marte. Me pasa lo mismo. No, ¿qué será divertido para ellos? No es el que la breche. No, pero yo siempre digo que a mí me gustaría que haya como una vida relativamente similar a la nuestra acá. Así podemos hacer como el mundial, y además del mundial, el interplanetario, como una... Universal, te jugás la Copa Universal, y jugás el ganador del planeta Tierra contra el ganador de Marte y el Durano. Uy, la Copa de la Vía Láctea. Siento que tiene que no haber tantos problemas. O sea, no tenemos que tener inflación. No, no. Si no hay otro planeta, no tiene que haber los problemas de acá. No, no, no. No a un lado B, pero yo también, siempre que se descubre la noticia... Siempre que se descubre la noticia... Estás muy al día. Pero, ¿viste? Cuando ponen, encontraron una célula vía Marte. No, eso no es lo que quiero. ¿Qué? 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 ¿Un tipo verde? Claro, un marido con 50 gambas, un pulpo viviente. O Alf. Claro. Volviendo a Alf. Sí. Quiero algo así. Si no, no me jodan. O anabuelo haciendo de Alf. Un Alf mandando un audio imitando a un humano. Exactamente. Sí, en un Tinder de allá. Me encantaría. A ver. Hola. Risas. Uy. 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 Uy, que buena es. Uy, que buena es. Uy, que buena es. Uy, que buena es. La rinilla loca. Y sabes que esa risa es de la muy tentada. Cuando podés suponer que está con lágrimas. Sí, sí. ¿Han mandado audio llorando también? Sí, claro, obvio. Pero me he puesto a llorar en el audio, más que nada. Eso, pero mil, mil millones. No, ¿qué es llorando? No sé. Yo no sé si es llorando tampoco. Uy, yo sí. Ya que acabo de llorar, sí, pero en el medio acordarme de eso, no. No, yo si estoy en una de hablar de algo que me da. Sensibiliza. Sí, sí, re. No lo corto. El bien y el mal. Sí. ¿Existen como cosas objetivas? Tremendo, Vic. Creo que para nuestra cultura, además la cultura occidental, puede existir. Pero no creo que a nivel global existan el bien y el mal. Pero esa es una cuestión más cultural. Buena Rita. No, no. Tomás, para vos que dijiste cero motivación, cero estudio. Hoy me llevo un mail para escribir mi paper. Dijeron que en el conocente querían abuela. Sí, sí, sí. Ya. Puede ser, puede ser. A ver, ¿hay audio? ¿Qué haces, Nico? No, es... Acatada Shakira. Agarre. Ni el momento que en la muralla va a comenzar la única y justa de las batallas. No existe el miedo, no existe el frío. Quítate el polvo, ponte de pie, vuelves al ruedo. Hace todo, ¿eh? Y la presión se siente. Espera en ti, tu gente. Y ahora vamos por todo. Ay, dale, no, de puta frío. Muy buena Shakira. Muy buena Shakira. ¿Cómo le habrá respondido? ¿Le habrá respondido también yaquiriando? Uy, que sí. O la cortó ahí para que siga la canción. Es para el grupo que quería amar de gente invitando a Shakira. Ya tenemos el primero. No nos olvidemos. Trinche, ¿la justicia existe? Uf. Te maté con esa. Te mataste. Eso estaba todo en una nota de Google que se llamaba Preguntas Existenciales. Muy bien. Estaban todas. Existe como concepto y después hay muy lazaristas que probablemente, profundizando, no sé si vamos a llegar a una respuesta positiva. Es utópico, claro. Claro, me parece algo así. Más utópico, un ideal. Bien, un ideal. No, no. Te dejaste pensando. No, sois profundo. Mucho. A ver. No, no. O sea, lo que le pasó fue como que en un momento el chabón estaba arriba mío, estábamos chapando y ahí hizo un mal movimiento y le quedó duro. Se le ríe. Esperá, esperá. Debe imaginar la situación porque me perdí. Estas cosas me pasaron a ver. No me pude estar en fracaso con todo, boludo. Se le caga de la risa. Estaban chapando. Él estaba arriba de ella. Estaban acostados. Y se quedó duro. Y sacártelo encima tipo. El ciático, claro. Ay, ay, él. Como en bloque. Sí, sí. No, tal vez fue un calambre. Claro. Oh, qué feo, un calambre. Oh. Por favor. Qué, algo, qué molesto. Hay que comer banana. El otro día me dijeron que hay que tomar, estoy yendo mucho spinning. Bueno, por decir mucho, para joder, ¿no? Cada tanto. Y es como una secta, viste, como antes de empezar te tenés que hidratar, no sé qué. Y te dicen, no te bajés de la bicicleta por nada. Ya, bueno, pero si quieres ir al baño o ir a buscar más agua, ¿qué? No, porque te podés desmayar y no sé qué, no sé cuánto. Y el otro día una chica se acalambró. ¿A qué va la historia? A nada, a un remate muy boludo. Y la chica empezó a moverle el pie así en la bici y le dijo, no, como no se mueve, te podés cortar los tendones, no sé qué, solo tomá agua. Entonces venía una persona a calamblar en una bicicleta con una botellita de agua y dije, no, pero además cuando tenés un calambre, por ejemplo, en los pies, o en el dedo del pie, no podés no moverlo, porque es peor, sentís que se te queda... Como que estás ahí todo duro. Que lo vas a perder en cualquier momento. Es horrible. Y la primera vez que te pasa es muy feo, el cuerpo no está preparado. Si estás mucho tiempo en la pile te pasa. Ah, eso, dormido, el brazo. El brazo va a dar mucho. El brazo, oh. Te despertás muy asustado. Voy a anotar para cuando hago un ciclo de entrevistas, preguntarle a la gente cuándo fue la primera vez que se acalambró y sí, que me cuente la historia. Y en qué lugar del cuerpo. Sí, me parece una buena para romper el hielo, a los Julián Glega. Trinche, ¿la gente cambia para vos? Sí, no todos, pero sí. Para mí, uno puede reencontrarse, me parece. Pero no sé si... No es una ley universal ni en pedo. Algunas personas. Algunas personas. Con terapia. Con terapia, con mucho trabajo personal, con voluntad. Qué esperanzador lo tuyo, ¿eh? Esto es un lindo... Estamos dando una cantidad de bajadas que son espectaculares. Mucha bajadita de línea en el programa de hoy. Hoy me pueden armar un carrusel de Instagram con todo lo que dicen. Estamos para... Todas citas. Tacitas y... Un look medio Gandhi. Uy, qué lindo. No, está lindo lo tuyo, la verdad que me llega el cobre aguda. Hace mucho que no se usan los carruseles de Instagram, esos que eran... ¿Se acuerdan? Que eran muchas fotos y había una que no tenía nada que ver, una que era de un meme, la foto movida. No, yo lo hago. El piberío lo sigue haciendo. No, pero tipo, como una foto movida, ¿entendés? Medio tipo hashtag aesthetic. Claro. Algo así. Sí. Como para darle como, mirá qué distendido que soy, que no me preocupo por mi perfil y la coherencia. Siento que los Reels movieron eso. No le dan lugar. Morrieron de lugar. Es que el fit está medio ahí arañando para sobrevivir. Sí, el fit está mal. El fit está mal. Hay que hacer algo en el fit, güey. Están terapias, está ahí el vago. ¿Puede cambiar el fit? Uf, esa es buena. Esa sí que no la sé. Ahí te maté. A ver, hola. A ver. Boluda, yo me pregunto, porque vienen que nosotros siempre agarramos de los chabones, tipo, ay, a mí me gusta alto, me gusta grandote, todo esto. Y yo me pregunto si los chabones. ¿Uy, Sergio? Si los chabones dicen, ay, a mí me gusta, peticito. No, se va, se va. No puede más. Se imagina toda una conversación. Igual iba algo, estaba muy bien la idea. Y me costó tener la risa del pinguno de Toy Story. Uy. Ah, la, 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 la. La, 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 la. Esa es la que se hace por mis compañeros, es verano del 98. Muy bien. ¿Vos de qué año sos? Del 97. Así que no la tengo muy presente. Justo tenías un anito, no llegaste a... No llegué, no llegué. Era tu canción de cuna. Claro. ¿Quién era vos? ¿Cuál es el secreto para la felicidad? Tremendo. Uf. Las expectativas muy bien bajas. ¡Sí! La relativa baja. Y vivir muy bien lo terrenal, me parece. Muy bueno. Sí. Pero pará, ¿cuál es la diferencia entre expectativa baja y pesimismo? No, no. El pesimismo... Porque viste que hay una delgada línea. No, la expectativa baja es no ilusionarse. El ser consciente de lo que uno está viviendo. Y el pesimismo es el que tira todo para abajo. Con el pesimista no se puede hablar. Con el que tiene la expectativa baja es una persona más coherente y más sensata, me parece. Pero la expectativa baja a veces es como... Puede ser genuina. Hay gente que se maneja con expectativas bajas. Y hay gente que necesita ponérselas para no sentirse muy defraudado por la realidad. Exacto. Me parece re válido. Lo segundo me parece más válido, incluso. Claro. El forzado. Bueno, a ver, me llevan a una entrevista. A ver, las chances de que no quede son altísimas. Claro. Casi más de las que quede. Y si quedo, voy a tener que seguir mandando igual. Me parece que los mismos, puede ser el resultado de exámenes, lo mismo. Y por ejemplo, ¿cumplís ese rol? Todo en la misma. Todo, todo. ¿Cumplís ese rol en los grupos de amigos? O sea, no solamente con lo tuyo, sino con lo de los demás. De che, amigo, bueno, van acá porque por ahí no sabés. No, 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 al mí eso, el que le baja las expectativas al otro, no sé si, me parece que son muy pocas las personas con las que uno puede darse ese lujo. Sí. O el lujo no, de hecho no es un lujo, es más una, hasta más un favor muchas veces. Pero no, eso, no podés cortarle el pinchar, el pinchar. Está abriendo sus alas y empieza a volar track. No, bueno, pero si hay confianza o, por ejemplo, cuando una persona está conociendo a alguien y se pone muy ilusionado, como bueno, tranqui, porque viste que siempre hay alguien que te dice, bueno, bueno, da poco. Yo a veces lo hago eso, más en el amor que en lo laboral o en otras cosas, porque viste que hay gente que es muy enamoradiza, pero que va de cero a mil y decís, pero para todavía ni sabés ni el apellido, o sea, como bancado un toque, pero es más como una cuestión de protección, que igual, ¿quién me llamó a proteger a alguien, no? Que de, que porque pienso que la vida es así, solamente lo quiero que mañana te... Sí, no es una pinchada de globo, es para... Prevenir mejor que curar. Una salvadita, es ir poniéndole una cosita, un detalle, una... Igual yo creo que la persona que tiene esas ilusiones desde el principio, la mayoría de a veces es consciente de que las tiene. Que es una ilusionada de la vida, ilusionada de la vida. Claro, como que también ya... Y después de muchos años ya también tiene como generar las herramientas para caer y golpearse menos. Puede ser. Sí, para mí sí, pero viste que hay gente que se sigue golpeando, o sea, que va ahí y también capaz elige vivir así, encuentra un goce en eso, que también es otra cosa, como che, como por qué seré yo quien piense que cuidarse es mejor que... Sí, es cierto. Que estar en una intensa... Ay, amajada. Amiga, eh... Berito, la amiga de Severo, me dijo que me iba a averiguar, pero no me ha dicho nada todavía. ¡No! Ah, no, me acabo de caer en la calle. ¡Sí, sí, era! ¡No, sí, era! El dedo pegado al celular. ¡Ay! Increíble. Está huelindo esa caída. ¿Nosotras somos ranas o somos ratas? ¡Uf! Ah, me encanta esa pregunta. Jessy, rana. ¿Qué soy? Rana. Rana, rana, rana. Y... Vicky, rata. ¿Lo habían pensado antes como la respuesta o estaban esperando el diagnóstico? Cuando vi que lo hablaban, una vez, me lo puse a pensar, pero no me podía dar cuenta yo qué era. Yo sentí que era un poco rata porque me suelen decir a veces que tengo... A veces mi familia me dice a veces como que tengo cara de ratoncito. Y dije, bueno, en paralelismo, rata. Y yo le tengo fobia a las ratas. Y se me armó todo un truco en la cancha que no sos. No, soy. No, no, ahí lo es. Soy mi propio miedo. ¿No dijiste rana? No, vos rana. Ah, yo rana. Ah, somos... Vos sos rana, rana, rana. Como que lo dijo... Sí, seguro. Pará, ¿podés explicar para el que no lo sabe? Sí. Las personas se dividen en dos. Ranas y ratas. Nada tiene juicio de valor. No es un criterio. No es mejor ser un bando o el otro. Simplemente es por las facciones de la cara de la persona. Por ejemplo, siempre digo que... Por ejemplo, Tini es rata. Emi Mernes es rana. Messi es rata. Antonella es rana. Estoy buscando como ejemplos donde se vea bien drástico, ¿viste? Bueno, eh... Los exponentes de tu teoría. Andrea, Ariana Grande es rata. Riana es rana. Y ahí lo vas casando. ¿Sabes que no lo tengo tan claro? Me gustaría esto tenerlo así de... Bueno, en mi TikTok hay... Es como mi Google Scholar, ¿viste? Con los PDFs. Hay una masterclass. Claro, hay una masterclass. O sea, es por la forma de la cara. Por la forma de la cara, ojos, nariz, boca, facciones que... Y solamente por eso, ¿eh? Pero para la rana es más como... Tirando a lo puntiagudo de la cara, ¿no? No, yo es como lo pienso... ¿Vos sos rana? Yo soy rata. ¿Vos sos rata? No, yo soy rata, yo soy rata. Yo soy rata, yo soy rata. Él es el presidente. A verte. Uh, ahora... Ahora que lo veo así. Pero... Sí. Ahora que lo veo. Ahora que lo veo así. Para, me interesa cómo lo elaborás. Es así. Al principio, usaron Snapchat alguna vez. Sí. Vieron que había como un filtro que era que te convertía la cara en caballo. Sí. Algo medio como algo así. Estaba lindo ese. Bueno, yo lo trataba de pensar así. La persona decía, ¿cómo se le convertía la cara? ¿Primero en rata o en rana? ¿Cómo sería la conversión? ¿Cómo sería más genuina? Eso era bastante complejo. Ahora lo que hago es lo asocio más con los emojis. Veo la cara y digo, ¿a qué se parecería? ¿El emoji de la rana o el emoji del ratón? Me gusta que tenés... Son métodos. ...referencias concretas que te ayuden a apoyar tu teoría. Sí, sí, sí. La emoji está muy buena. Pregúntanse ahí. Soy re rana, yo, obvio. Claro, ahí lo ves y te cierras. Soy la ranita verde del emoji. Sí, sí. O sea, nunca vi un representante más de las ranas que vos. Y algo que pasa con la gente que es rata, que a veces te cuesta, te lo imaginas como personaje ratatouille. Ah. Y con el linguini, ¿viste? Con el linguini ahí. ¡Oh, qué lindo! Pregúntanse, ¿hay gente híbrida? Sí, yo digo mucho que hay casos... Todos tienen un bando, ¿eh? Hay muy pocos híbridos. O sea, podés saber un 70-30. No, no. No es como Neogalán y Galán, que es como que uno tenía su... Acá hay bandos definidos. Pero lo que sí, hay casos más difíciles de decidir. Por ejemplo, como se llama esta mina, Ana Taylor-Joy, ¿sí? Sí. Sí. Es un híbrido terrible. Pero es rata ella. Pero mirála bien y te vas a dudar como loco. Para mí es rata segura. Y ahí te convocás un congreso de expertos. Son decisiones difíciles. Sí, porque... Ana es... Asamblea, consulado. Sí. Ana es rata. Congresos. Es rata. Pero vos ves la cara al principio y te vas a dudar un poco. En una primera instancia, googleé fotos y estoy viéndola como para ver todo el panorama. En una primera instancia podés pensar que es rana. Es la chica de Gambito de Dama, ¿no? Estamos diciendo la protagonista. Por así decirlo. El dulce de leche. ¿Se acuerdan cuando dijo? Dulce de leche. Me encanta que nos encante que gente sea argentina. Obvio. Por más que no tenga... Pero ella es divertido que sea argentina. Claro, como que de repente... Ana Taylor-Joy. ¡Es argentina, carajo! ¿El Buda qué es? A ver, se tirame... También es un caso a analizar, ¿eh? Para mí es rata, ¿eh? Está dudoso. El Buda es rata. Y Mar es rana. Siento. No, rata. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mucha rata. ¿Soy la única rana acá? ¿Qué pasa, viejo? Soy la única rana. La nueva comedia de Carlos Paz. La única rana. Nombrame más ranas, que quiero saber quién está en mi bando. Mika Vásquez, rana. Rana. 100% rana. Camicande, rata. Camicande, rata. ¿Leuco qué es? Leuco, rata. Rata. Ángela, productora de Antes que Nadie, también rana. Rana. Es uno de los ejemplos que más pongo como rana. Tati es rana, full. Tati es rana. Sí. Sí, es re rana. Es re rana. No puedo ponerlo en el veredicto porque quedó documentado. ¿Niko Kiatto? No, Nico es rata. Barbie Bernal es rata. Barbie rata. Rata. Barbie rata. Siento que lo voy a entendiendo un poco. Vas casando, vas casando. Y cuando es que entras no te vas jamás. No, no, no. Es adictivo esto. Es adictivo esto. Romy Jardino, de fresco de batata. Mami. Mami, Mami, Mami. Uy, qué difícil. Pasa que está bueno verlo en la foto para... Necesitas referencia, entiendo. Sí, porque igual la vi en persona, pero es muy difícil. Para mí, Mami es rana. Siento. Puede ser que en una foto parezca más rana y en otra más según la foto. Y hay gente que también pasa de ser rata a ser rana, capaz de la infancia. Uy, tremendo. La metamorfosis. Este también es un ejemplo muy bueno que siempre usó. Messi rata, como dije, Maradona rana. Totalmente. Maradona rana. Rana. Sí, sí, sí. Pero mirá que Maradona se ha transformado en esta vida. Siempre fue una rana. Ahí la tenemos a Mami, mirá. Y Mami. Ah, es un poco rata, es un poco rata. Yo me inclino más por rata, eh, te digo. Rata, rata. Sí, sí, sí. No, vamos a ir en contra de tu propia teoría. No, no. ¿Qué es grego? ¿Grego qué es? Grego rata. Rata, clarísimo. Sí, sí, sí. ¿Belu, Lucios? Belu es rana. Belu es el ranismo en su propia expresión. El exponente del ranismo. Ahí, siento que estamos para hacer un evento de Luzu y dividirnos las ratas y las ranas. Bueno, es partido. Los juegos del hambre. Ahora es un método de división en el fútbol 5, me han comentado. Juegan ratas versus ranas. Me encanta. Me gusta mucho eso. Sí, me gusta muy bueno. ¿Y quién gana en general? No, hay mucha gente que trata de aportarle como más data a la teoría. ¿Y de ti? No, a mí me encanta que la gente se sume, que sigamos divulgando ciencia. Pero hay un dato que es que hay mucha pareja heterosexual compuesta por hombre-rata-mujer-rana. Ah. Como te digo, Messi, Antonella, Brad Pitt y Angelina. Brad, rata, Angelina, rana. Y más ejemplos así. Yo creo que no es para nada... Adriana Aguirre y... Ricardo García. Ricardo García, uf. Tengo que ver las fotos juntos para descartillarlos bien. Para mí son Ricardo... Adriana es rana. Eso te iba a decir. Ricardo es rana, es rata, perdón. Adriana es rana. A Ricardo no lo recuerdo mucho, pero Adriana es rana. Yo soy rana como... No te pierdas esta pareja. Sí, Ricardo García. Que han vuelto y se han separado muchas veces. Han ido y venido. Sí, me parece que es así, ¿eh? A ver, a ver. Sí, sí, a ver. Puntos. Mirá, Trinche, vos que sosarás el experto. Es lo que dijimos. Y ahí... Ella es rana, 100%. Ella es ranísima. Pero él, te digo... Y ahí está muy sonriente. Puede ser... La de abajo me mata. El ángulo me mata. Él es rana también, ¿eh? ¿En serio? Él es medio rana. Él es medio rana. El ángulo de ella en la foto. ¿Por qué de abajo? ¿Por qué de abajo? Se la han sacado ellos. Te han llamado internacionalmente para que des conferencias sobre el tema. No, pero créeme que lo han levantado tipo TN. No, es que hoy vi una nota de TN y ponía gente preciosa. Mirá el actor de TN en la que ando morbo. No, no, periodismo de verdad. Periodismo de verdad. Cero iniciación. Cero de fe. 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 Ay, no sé. Che, para lo que no dijimos es que tal vez tenemos un sorteo de una fiesta. Ah, sí, es verdad. ¿Quieren? Sí, obvio. Hay una fiesta, la tiro ahora, que se llama la fiesta Katana, que va a tocar Tai Chu y la Zoe el 10 del 9. Podemos verlo, es un fiestón. Tai Chu y la Zoe la están rompiendo mucho y la fiesta es de esas fiestas que decís, menos mal que fui. Katana extra large. Esto es el 10 de septiembre. Ahí va. Llama a tu puta, me traes a tiba. Sí. Tiene sangre en la cara, pero se golpeó, se acaba de golpear. Es de esas para bailar bien sucio, tipo como que bailás y estás tipo, no es así. Es tipo al piso, perreo. Perreo, perreo sucio. Está, es en el complejo C, Art Media, un lugar hermoso. Donde está pasando de todo en ese complejo. Hay de todo, hay de todo. Desde el búnker de hasta la katana sin escala, las viejas se la bancan todas. ¿Quién quiere ir? Si alguien quiere ir, tiene que llamar ya, y le regalamos un par de entradas. ¿Que te manda un mensaje? Un mensaje. Explota el teléfono. Bueno, 15-54-74-06-68. La primera persona que lleve el mensaje y pide las entradas para la fiesta katana del 10 del 9. Se la lleva. Se la lleva. Y además, pueden sacar las tuyas y pasarla bien y disfrutar de todo esto. Por supuesto. Hacer un perreo. A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Ah, ¿dónde vive? ¿En qué está? ¿Con quién va a ir? Santa Clara. ¿Cómo? Manu Santa Clara. Manu Santa Clara. Son tuyas las entradas, salvo que vivas en Texas. Y no llegues al 10 del 9 e ir a la fiesta katana. La katana va a ser otra. Va a ser otra. Otro tipo de katana. Le va a estar mucho. Podés ir a un Walmart y vas a pedir katana. Antes de pedirle a las entradas, chequen eso, ¿no? Que estén disponibles, que puedan venir, que después no sea un... Un... Uh, pero en el final, ¿qué hago? No puedo ir a la katana. Le puedo regalar la katana a mi hermana. La katana, la katana. Se bajó. ¿Qué pasó? No, no, no. Se tildó porque no para de llegar. Pero esto es así. Sí, típico nuestro. Listo. Típico nuestro, tildar teléfonos. Dejen de mandarme el teléfono. Listo, ya están dadas, se las llevo a Manu. Ya que están dadores, la cuenta de Instagram de Duquesas pueden ir a visitar. Duquesas el programa, seguirnos. Martín Dardik, a todos. A todos. ¿Se pronuncia Dardik? En verdad, siempre crecí... Dardik. Dardik, pero... No sé si es la pronuncia, si es... Listo, la dejamos ahí. ¿Y Trinche de dónde viene? Trinche es como una derivación de apodos de Martín, Tincho. Trincho, perfecto. Claro. Es más un error casual que otra cosa, porque fue más mi sobrina que lo dijo. Fue más reciente, por eso. Claro. Y mirá cuando ahora al show le pongas Trincheta. Claro, ahí sigue. Eso no va a ser casual. No sé por qué te reís. Vuelve el perro, arrepentido. Y bueno, pero yo tengo que conseguirlo. Bueno, eso. Duquesa es el programa, chicos. Instagram. Jessica Cole, a mi derecha. Claro. Yo soy Victoria Graval. Por supuesto. Necesitamos. Necesitamos para que las marcas nos vengan a ver. Díganla, quiero poner la plata acá. Y nosotras, digamos... Todos son los seguidores viejos ahora. Y nosotras, digamos, vale la pena, entonces, hacer esto. ¿Vos vivís lejos de acá? No, no. A 15, 20 minutos. Ah, listo. ¿Qué línea de bondi frecuentas? 118. Nunca me lo tomé, ¿qué va? El tricolor. Pará, ¿para qué lado vivís? Para Palermo, cerca del Parque Las Heras. Ah, qué linda zona. Es muy linda. Pasa el 95 también por ahí, el 93. Buenos colectivos pasan por esos lados. Sí, la avenida Las Heras es muy frecuentada. Yo iba a un gimnasio ahí, al Funcional Gym, que está ahí. Enfrente del Parque Las Heras. Yo. ¿No te acordás? Sí, 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 sí. Medio nuevo. Medio nuevo. Ahí cerca un local de comidas rápidas. Hace poco, va hace poco, hace dos años, había un lugar de empanadas, creo, que cerró, que había convocado a que los banquen en su último día. Ni a Serapia. Sí. ¿Y qué era que los banquen? No, no sabés, esta historia me parte el corazón. Sí, fue hace muy poco, te digo que fue este año. Creo que el año pasado. Fines del año pasado, ¿no? Un local histórico que de repente, nada, cuarentena, todo el bajón para un montón de comerciantes y como que se despedía del barrio y de su público, como que tuviera esos locales que les estoy cariñando. Y me dijeron, tipo, es nuestra última noche, vengan a bancar acá. Y se llenó, pero a nivel que yo, en mi cabeza, pensé... Pero lo hubieran llenado antes, que por algo tienen que cerrar. Claro, yo pensé, capaz esto cambia toda la historia y a partir de que vino tanta gente hoy, queda abierto el local. Si fuera una película hubiera terminado así. Sí, sí. Pero no, cerró. Pero es la vida real. Pero no la escribió, dije. Hay que tener expectativas bajas. La escribió la vida. La escribió el mismísimo. La escribió Argentina. Ay, me hizo pelota. Pero, ¿comías empanadas de ahí? Bueno, pará. ¿Quién? No, 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 no probé, perdón. ¿Quién se llevó entonces la Santa Clara era? Manu Santa Clara. Son tres para las entradas, se las llevan. Iván Felay, Flor, Yucori, Alonso y Manuela Santa Clara. Y Manuela Santa Clara. Perfecto. Excelente, felicitaciones. Fana en la katana, que toca Taichu y toca la Sou el 10 del 9 en el Complejo C. Los que se quedan sin entradas pueden ir y sacarlas y pasarla rico, bonito y barato. Ah, tirá bagunas, que tal vez nada que ver. Excelente, me encanta esto. Trinche, va a llegar un momento clave. Yo te lo voy adelantando porque nosotros no sabemos darle la posibilidad a la gente de que haga lo que quiera. Pero son 6.30 y... ¡Uh, llegó el momento! Con Coquita en mano. El nivel de puntualidad. Justo te iba a decir que vos podés... El nivel de puntualidad, el nivel de pelo, el nivel de regio. ¿Quieren que vayamos a un tema? Y hacemos todo... ¡Hola! Lo bien que huele esta persona. Era obvio. ¿Cómo va? Lo bien que huele. Galán, trinche. Te presento como galán directamente. Galán, trinche, trinche. Por supuesto. Galán, ¿hacemos eso? Escuchemos... ¿Vos estás para quedarte, para...? ¿Qué te gustaría hacer? Mira, celular. Le vería... Arrancú, sí. Una siestucci antes del show. Muchas gracias por haber venido. Gracias por venir. Nuestro compañerito. ¡El de... ¿Qué va? De una rana a una rata. Gracias. Sí, sí. Listo, chau. Hasta acá, no. Gracias. Gracias. Gracias.